hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con un par de noticias también comentaros que bueno hoy está siendo un día bastante interesante en el en la sal coin están empezando a rebotar muchas de ellas con subidas muy importantes ya decíamos que en cuanto subiesen iban a ser subidas del 20 30 40 50 por ciento estamos viendo por ejemplo algunas saltando con mucha fuerza por ejemplo guavi un 61 por ciento ahora mismo algorán un 24 por ciento la moneda del atlético madrid que el otro día salía fatal hoy está subiendo un 22,8 por ciento también estaban subiendo las del parís saint germain las de la juventus bueno un día en general alcista para la sal coin empieza el año bien con el bitcoin en máximos también porque ya lo tenemos ahí en 29 mil 250 hasta por encima de 20 mil 29 mil 500 en algunos este creo que ha llegado a tocar 29 mil 600 y en general pues decíamos que el primer trimestre del año podría ser bueno para la sal coin de momento empieza bien hay algunas que sí que están cayendo y están relacionadas con alguna noticia negativa que ha salido de hecho bueno aunque nada tenemos en las noticias que vamos a comentar bitrex va a deslistar monero va a deslistar das y va a deslistar zk entre otras creo que había otra más pero que no está en vainas pero estas tres están entre las mayores perjudicadas fijaros monero un 15 por ciento de caída das un 11,5 por ciento y zk es un 8,8 por ciento de caída contra el bitcoin precisamente por esa noticia de deslistado en el exchange de bitrex son todas monedas relacionadas de alguna manera con la privacidad aunque das en su momento se desmarcó de eso pero aún así puedes bitrex no ha tenido no ha hecho ninguna diferencia y ha deslistado todas y claro ante ante la posibilidad de que esto sea un efecto dominó y empiecen a deslistar la de todos los sitios pues estas monedas están cayendo con fuerza ya vemos que los estados lo que tratan es de controlar a la gente controlar todos los movimientos y estas monedas no gustan a los estados y siempre han estado un poco en el punto de mirar así que ahora pues lo están pagando con con caídas en la cotización no sé si eso a la larga seguir así o no porque la gente también a veces busca privacidad no y como se pongan muy estrictos por la gente al final comprará estas monedas basta que te digan que no pero a corto plazo desde luego pues la gente tiene miedo y por eso estas caídas no bien esa era una noticia que no la tengo en pantalla pero que es una noticia del día que se han deslistado esas tres monedas y otra más que es menos conocida pero que también está relacionada con la privacidad de bitrex no sabemos que van a hacer el resto de exchange pero vi tres a ese paso y vamos a ver lo que pasa porque si empiezan a deslistar la pues puede pasar lo que ha pasado con con ripple que también pues ha caído porque la han empezado a deslistar de muchos exchange bien las otras dos noticias que íbamos a comentar una es esta congresistas critican al tesoro de eeuu por precipitar la aprobación de la nueva propuesta de cripto regulación o sea han querido hacer esto con nocturnidad y alevosía y hay congresistas que han firmado un documento diciendo que esto no no está bien hecho que habría que dar más tiempo para que la gente presente alternativas o haga comentarios sobre la ley que se trata de hacer y se están saltando un poco todos los plazos no nos dice que muchos han dicho que en 15 días y durante las fiestas no es suficiente tiempo para regular el mercado de cripto monedas entre otras cosas nos dice aquí que nueve congresistas han firmado una carta dirigida al secretario del tesoro de steven y un chin y un chin alegando contra la decisión del tesoro de otorgar tan poco tiempo para realizar comentarios sobre las nuevas cripto regulaciones la carta que la han escrito el 31 de diciembre fue creada en respuesta a la reciente propuesta del tesoro de hacer que las cripto empresas registradas retengan más información de los clientes especialmente cuando realizan transacciones con billeteras de custodia propia es decir quieren tener identificadas las carteras de resguardo en frío los ledger los tres o todas esas cosas quieren tenerlas identificadas para saber dónde va el dinero o sea que te quieren estar vigilando todo lo que haces no la propuesta está de hacer eso de controlar hasta las carteras propias que es como si te quisiesen controlar el dinero que tienes en casa porque al final si tú lo tienes en casa no tienen por qué tener saber que tienes en casa ese dinero ni en qué te lo gastas ni nada de alguna manera tiene que preservarse tu privacidad de algún modo no este la noticia anterior que os he comentado de bitrex puede estar muy relacionado también con esto porque son monedas de privacidad y claro son el siguiente eslabón de la cadena que podrían ir a por ellas no por eso seguramente las habrán deslistado para no tener problemas nos dice que la propuesta ha desencadenado una indignación generalizada en la cripto comunidad y muchas de las quejas van por en el sentido de que no han dejado el tiempo suficiente dice que las nuevas propuestas de regulación siempre suelen ir acompañadas de invitaciones para realizar comentarios públicos esto sigue siendo cierto en este caso pero si bien el periodo de comentarios habituales de 60 días el tesoro ha pedido aquí sólo 15 o sea los normales 60 y han hecho sólo 15 y encima lo han hecho en un periodo festivo en el que solamente había ocho días hábiles entonces lo están intentando hacer con nocturnidad y alevosía lo que decía no lo hacen en las fiestas ponen en vez de 60 días 15 sólo hay 8 días hábiles en esos 15 o sea un despropósito total y expira el 4 de enero que es lunes entonces no hay tiempo para nada por eso los firmantes de la carta estos congresistas dicen que esto no puede ser así que 15 días es muy poco y que tendrían que dejarse 60 días como se deja para otras cosas no nos dice que será casi imposible que puedan paralizar este esta regulación a tiempo porque no hay tiempo material pero que si el lunes que es cuando se cierra la el periodo para presentar cualquier comentario el tesoro no retrocede habrá una demanda contra el departamento sobre la base de una violación del procedimiento porque deberían ser 60 días y no 15 así que bueno aunque la prueben esa ley va va a dar que hablar porque no se está haciendo pues eso de alguna manera lamentable y ya vemos aquí como intentan colarla de como puedan y la otra noticia es de este empresario mexicano ricardo salinas pliego creo que se llama que quiere a bitcoin como método de pago en el sistema bancario mexicano vale esto es muy importante en el sistema bancario mexicano dice hay 22 hechos clave que cree que los gobiernos pueden perder poder económico con bitcoin y esta persona multimillonaria considera que el dólar está en declive nos dice que están trabajando en la creación de una plataforma para aceptar bitcoin como método de pago en el sistema bancario de méxico en palabras literales dice que queremos tener en nuestro sistema bancario un broker adjunto al banco donde podamos aceptar bitcoin y canjearlos por pesos mexicanos y a su vez venderlos es algo en lo que estamos trabajando dijo recientemente en una entrevista nos dice también que al ser consultado por la popularidad de la criptomoneda del bitcoin en latinoamérica dijo no estar completamente seguro que bitcoin sea popular o sea que no es tan popular como la gente piensa claro los que estamos metidos dentro del mundo y estamos hablando todo el día de ello nos pensamos que es muy popular pero luego en realidad no es tan popular en la región nos dice esto también me ha llegado mucho a mí por gente que está en el disco que hablan que dicen que en argentina que aunque parece que la gente está muy metida en el bitcoin que no es tanto porque ellos tienen a vecinos que no saben ni lo que es y que siguen pensando que es una estafa y cosas así o sea que sí que hay gente que se busca la vida y se informa pero hay mucha gente todavía que no o sea que dice que no es tan popular como la gente se cree y tampoco cree que haya mucho volumen de bitcoin dice que quizás en países como méxico venezuela o argentina pero tiene que haber mucho menos de lo que se comercializa en eeuu y europa así que no cree que está esté tan extendido a pesar de que sería una región donde sí que los beneficios claros del bitcoin se podrían aprovechar incluso más que en otros sitios no por la inflación que hay no señaló que el colapso en las monedas de países como venezuela o argentina nos abre los ojos del problema que tiene el dinero fiat porque todos los países de latinoamérica han atravesado periodos de inflación esto lo hemos comentado muchas veces la gente en esos países tiende a buscar una salvación de esa inflación y esa inflación la la digamos que la puentean con el bitcoin los que descubren el bitcoin los que no lo descubren pues malamente pueden subsistir no si todo el mundo conociese cómo funciona el bitcoin en venezuela y argentina estarían todos intentando cambiar su dinero a bitcoin rápidamente pero hay mucha gente que todavía no tiene la información y entonces pues están todavía sufriendo la inflación la inflación que le impone su país no dice que no es masivo el uso de la cripto moneda cripto moneda en américa latina porque a los gobiernos no les gusta bitcoin ya que es una competencia para su moneda fiat y no quieren que tenga éxito nos dice que el poco uso de bitcoin en la región está relacionado también con los exchange que tienen procedimientos de kic y aml o sea de conocer a tu cliente y de previsión de blanqueo de capitales deficientes como lo ha señalado en un informe de la firma de inteligencia insin 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 nos cuenta su historia con el bitcoin dice que lo conoció la primera vez en una charla en eeuu en la que participaba grayscale y cuando lo conoció pues le pareció una buena idea y compró en su momento a 200 después volvió a comprar cuando volvió a ver que había subido a 550 y continuó haciéndolo hasta que en 2017 vendió en 17 mil o sea casi en los máximos y luego dice que después volvió otra vez dice uno siempre vuelve a la escena del crimen así que cuando bajó a 10.000 compró otra vez bitcoin cuando bajó a 6.000 volvía a comprar otra vez bitcoin y aseguró que no va a vender de nuevo en unos 5 o 10 años cuando baje aumentaré mi posición sólo si cae o sea que aún ha cogido una posición que no piensa vender en 5 y 10 años es la posición que tenemos nosotros en el canal no nos dice que su portafolio líquido de inversiones del grupo salinas está compuesto de un 10% por bitcoins así que 10% de la liquidez que tiene la tiene metida en bitcoins el resto dice bueno nos dice que tomar el 10% en bitcoin que no es gran cosa o sea que es que se lo puede permitir vamos el resto de está invertido en activos como oro plata o metales preciosos así que está todo en activos que protegen de la devaluación del dinero fía así que luego también nos habrá nos habla de precisamente esa devaluación del dinero fía nos dice que la reserva estadounidense la reserva estadounidense o sea la moneda estadounidense es una reserva mundial pero que quienes administran la reserva federal lo hacen como si se tratase de una república bananera del tercer mundo calificó el de indignante el crédito interno de la reserva federal que sea más del doble en un año así que están está hablando de que bueno que están haciendo las cosas muy mal en la reserva federal y que esto está haciendo que se devalúe el dólar nos dice también que otros bancos como el banco central euro europeo que siguen haciendo también lo mismo y nada nos advierte que eso que el dinero se irá depreciando nos dice le preguntan que si el bitcoin es legal o ilegal y dice bitcoin es un activo legal legítimo no hay duda de eso se puede comprar y vender como las personas deseen no obstante cree que cualquier gobierno podría mediante una ley convertirlo en ilegal eeuu es un ejemplo de ello en 1933 decreto que era ilegal y criminal tener oro entonces es probable que algunos gobiernos traten de ilegalizar a bitcoin pero no nos preocupa eso así son las cosas o sea no le preocupa que algún gobierno intente ilegalizarlo porque bitcoin es un activo legal legítimo y no hay duda de eso otra cosa es que los gobiernos intenten hacer algo pero que lo intenten y que lo consigan es otra cosa porque también lo que dice aquí se ilegal hizo el oro pero el oro no es ilegal no es ilegal al final el oro es el oro bien esas son las dos noticias que queríamos contar y ahora vamos un poco con el análisis vamos a poner el bitcoin y comentamos cómo lo tenemos ya lo hemos visto antes en el gráfico de binance que estaba bastante bien y tenemos muchas algo y no y subiendo y comportándose bien y rompiendo resistencias así que hoy el repaso va a ser un poquito más interesante que todos estos días de atrás en los que no podíamos decir otra cosa que se está manteniendo por debajo de la línea de tendencia no tiene fuerza para subir etcétera ahora sí vamos a tener algunos que han pegado saltos importantes y se están empezando a activar en lo que es el bitcoin más o menos de momento sigue el camino que teníamos marcado casualidad nos coincide la línea azul la línea azul la línea azul es talcista que es la resistencia justo el día cuatro que decíamos hace tiempo coincide justo con la fecha de la de la aprobación de esa de esa ley que quieren hacer el tesoro americano justo el día cuatro nos coincide con ese punto que decíamos que podía llegar a 31.034 ese punto está calculado por ondas de el ion no está calculado por justo a la fecha de la nota pero es casualidad que justo coincide ese día día cuatro y justo coincide con la línea azul ese día cuatro o sea una coincidencia interesante no ya veremos a ver si se cumple o no en principio el bitcoin debería estar estos días en esta zona entre la línea morada y la línea azul así que todo lo que esté ahí no nos extrañaría nada pero tenemos dibujado esta previsión en principio porque lo que lo que creemos que va a hacer pero tampoco nos extrañaría que caiga a la línea morada y luego de rebote desde ahí o sea cualquier movimiento en esta zona es factible esta alcista ya vemos que está en 29.360 muy cerquita a 200 dólares nada más de los máximos y sigue siendo alcista no hay mucho más que decir cuando cambia algo ya lo comentaremos de momento no hay mucho más que comentar excepto que siguen comprando los grandes inversores siguen apostando por ello como acabamos de ver en ricardo salinas y bueno ya vemos como otras monedas pasan dificultades como le ocurre a zk más monero y sin embargo bitcoin ahí está aguantando 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 todo lo que haga falta al final la que vale es bitcoin la que vale es bitcoin y el resto pues es lo que hay son especulativas a veces tendrán mejor rendimiento otras peor y va ocurriendo un poco de todo bueno tenemos a ave aguantando bastante bien todavía no sube pero aguantando bastante bien en ese soporte justo ahora mismo está en el soporte en los 0.0 30 29 exactamente bueno ahora 0 30 0 23 pero estaba justo en 0 29 cuando estábamos hablando ahí está ese soporte es el que tiene que pasar no parece que tenga demasiada fuerza comparado con otras hoy que tienen mucha más fuerza pero bueno no está mal la que está peor es cardano yo creo que también cada no puede estar un poco con la mosca detrás de la oreja por lo que está pasando también con otras monedas fuertes porque bueno necesita también descentralizarse y yo creo que la gente está con un poco miedo por lo que está pasando no con el resto de algo es bueno tenemos aquí alguna otra que sube también bastante un 7 por ciento agil pero fijaros dónde ha llegado a estar ha llegado a estar subiendo una barbaridad y es lo que decíamos cuando tocasen mínimos iba a haber saltos así de fuertes como este este ha sido un 50 por ciento en algún momento del día hay una ahora mismo sube un 8 también rompiendo línea bajista como veis todas están hoy bueno todas hemos visto cardano que no pero muchas están haciendo esto y rompiendo resistencias esta tiene potencial ahora de salir al alza algo eran 19 por ciento de su vida también por fin rompe una resistencia clara los 1.324 que hablábamos poco a poco irá subiendo hacia esos 1.895 que son la siguiente resistencia importante app coin también subida también fuerte y que ha llegado a ser en algún momento espectacular también miramos el porcentaje como veis un 56 57 por ciento a llegar a estar subiendo en algunos momentos es que ha habido hoy explosiones en muchas de ellas rompiendo línea bajista mañana seguramente vuelve a intentar si el mercado se lo permite air swap también queriendo subir 13 por ciento todavía no ha explotado en cuanto explote también pues la podemos ver haciendo un 50 por ciento tranquilamente porque está así el mercado átomo en cambio que hay un 10 por ciento bastante caída para haber roto la resistencia ayer no está haciéndolo bien hoy pero bueno yo creo que los próximos días podría volver a intentar subir porque la pinta no es mala ha roto ya una resistencia importante parece que ha hecho un suelo más serio de los que veníamos contemplando hasta ahora y es que ya el mercado acompaña ya no es que haya roto una o dos nada más hoy han roto muchas al alza audio parece que se quiere volver a activar está un poquito castigada estos días pero parece que se quiere volver a activar aquí tenemos una que sube mucho a vax un 16 por ciento también saliendo de los mínimos ya ayer hacía amago de subir y hoy rompe con claridad entre los dos días ya es una subida considerable aquí tenemos otra con un 7 por ciento de subida está todavía no ha roto claramente pero también parece con buena pinta sin embargo van está bastante mal bastante bajista básica tensión toque en primer día que sube desde hace mucho tiempo todavía no rompe nada tampoco es de las que ha subido pero todas estas que se están quedando atrás ahora sí que tiene pinta de que van a seguir al resto porque ya no es un movimiento aislado de una o dos hoy ha habido muchas y las vamos a ir viendo aquí tenemos otra con un 14 por ciento de subida que ha estado subiendo más de un 30 por ciento en algún momento aquí tenemos otra no sube mucho pero también parece que está haciendo un suelo blue cell también un 6 por ciento subida está todavía no está tampoco demasiado escapada al alza más por aquí cdt un 14 por ciento allá va a estar subiendo también casi un bueno casi no más de un 30 por ciento en realidad ha estado subiendo un 35 por ciento más o menos así que también a ver si voy a quitar esto que no me deja más de un 35 por ciento está subiendo chr también recupera algo ya de lo castigada que estaba recupera un poquito chile todavía bajista a pesar de que están empezando a rebotar algún token de los de fútbol bueno vamos a ver qué tal los próximos días si se lista alguno más que yo creo que si va el ritmo si sigue el ritmo que estaban teniendo debería ser para el día 3 empezar algún nuevo farming de alguna moneda de fútbol si siguen lo que estaban haciendo hasta ahora que no sabemos si lo va a continuar porque quizás yo que sé quizás ahora tengan otra otra táctica no lo sé pero en teoría si han entrado unos no sé por qué no iban a entrar otros no así que vamos a esperar a ver qué pasa coti bajando todavía no reacciona es de las que se ha quedado un poco atrás todas estas que se quedan atrás en algún momento estos días rebotarán también cts y parece que quiere empezar también a arrancar aunque todavía no ha salido con claridad al alza digibyte un 6% la pinta es buena puede hacer un doble suelo si supera esos 101 en algún momento de lte también parece que quiere empezar a subir hasta todo el coin sube un 18 por ciento dot corrige había subido mucho estos últimos días bueno es normal bajará seguramente a buscar apoyo a los 23.000 y ahí pues en esa zona veremos a ver si otra vez coge suelo y repunta el ron que había estado corrigiendo bastante estos días ha estado alcista mucho tiempo durante noviembre diciembre luego tenía esta corrección y seguramente volverá a subir porque es una moneda que se ha comportado bastante bien él también queriendo salir de los mínimos aunque ha estado subiendo más en algún momento en jota lo mismo ellos no levanta cabeza ni para atrás pero bueno bastante tiene con lo que tiene porque peor están por ejemplo las que hemos comentado antes de azeta cas y monero en serio sigue cayendo contra el bitcoin sigue sin fuerza ha perdido el soporte seguirá hacia la zona de los 0 0 23 8 seguramente efe también con poca fuerza esta es otra de las que también en cualquier momento podría pegar un subidón importante si la pega agua vino pues también no podría pegarse perfectamente fan la hemos tenido de protagonista hoy fijaros donde ya va a estar subiendo un 300 y pico por ciento en algún momento volumen impresionante comparado con el que tiene habitualmente no sabemos por qué no sabemos cuál es el motivo mañana es posible que vuelva a subir porque cuando hacen estas mechas así tan bruscas pues seguramente al día siguiente vuelva a tener un comportamiento positivo pero ya no creo que sea tan bestial no no sé por qué ha sido no se ha sido igual algún pan porque la gente a veces está un poco chiflada y hay algunos grupos de que se unen para hacer pams de monedas y bueno se manipulan un poco el mercado pero espero que sea algo diferente no porque si no sería muy triste que sólo se moviesen por eso bueno gift to también queriendo empezar a rebotar otra vez desde ese suelo aunque no es una moneda demasiado recomendable hard me han preguntado por ella está bastante floja en general desde que salió pero da la impresión de que en esta zona de mínimos está queriendo salir también de esa tendencia bajista no vamos a seguir un poco más para abajo y cx no levanta cabeza tampoco de momento y es raro porque con el resto del mercado comportándose bien y otra tampoco 999 no termina de arrancar vamos a seguir cava tampoco reacciona de momento juventus la juventus está subiendo sólo es un 5 allá está subiendo más de un 10% pero ya es otra cosa ya parece que encuentra suelo ahí que podría empezar a remontar kyber network tampoco sube de momento bastante castigada también desde las que todavía le queda por pegar un salto lbc ha tenido una subida muy fuerte hoy también ayer también subía desde el precio mínimo de ayer se ha multiplicado por más de 2 en el punto máximo de hoy muy buena subida link también se anima un 44 por ciento vamos a ver si empieza a remontar porque era una moneda que se había comportado muy alcista hasta mediados del año pasado a partir de ahí el movimiento bajista ha sido bastante fuerte ha caído a una cuarta parte de lo que estaba con respecto a bitcoin es decir ahora se tendría que multiplicar por 4 no espera de 4 si por 4 para llegar a los máximos por 4 una moneda que era súper alcista fijaros lo que son las alcoholes ahora tiene que multiplicarse por 4 para llegar a los precios que estaba en agosto en el 16 de agosto del año pasado por 4 tendría que hacer el un 5% de subida también queriendo salir también de los mínimos buena pinta esa vela de hoy muy buena pinta seguimos light coin floja un poquito floja pero pero está bien posicionada en el coin market cap parece que ha encontrado un suelo un poco más sólido de largo plazo y da la impresión de que podría mejorar no maná también parece que empieza a recuperar rompe la línea de tendencia bajista buena señal matic no levanta cabeza en 60 extraño teniendo subidas como hemos tenido en otras monedas extraño que ésta no rebote m de a subiendo un 7% queriendo arrancar midril no perdón midril no está no es midril midril se está llegando a niveles casi casi de soporte esa zona de 38 39 sería soporte mth también en algún momento del día está subiendo bastante ahora sube un 13% solamente ha estado subiendo más de un 30% metal todavía está mal castigada nano también está mal de momento no levanta cabeza pero ya os digo hay esperanzas con los movimientos de hoy neo no es tampoco de las que mejor esté nier que había estado muy bien había abierto el día muy positivo se ha ido para atrás corrige ha llegado a estar en 500 513 pero es posible que los próximos días vuelva a ir hacia arriba porque se le ve con ganas lo que pasa que hoy pues se ha ido un poco para atrás seguimos un poco o sean animándose también con la subida de link aunque sube menos que a la mañana o gn que también hace mucho que no la miramos primer día que destaca un poco eso es buena señal también que destaque o mismo también una subida aunque menos que a la mañana intentando romper esa línea bajista todavía no se puede decir que lo haya conseguido hasta que no cierre por encima ontology muy floja está así que también en cualquier momento podría pegar el salto como ha hecho y wabi que ahora la veremos wabi también aquí tenemos una subida del 21% una del 10% ppt que la comentamos ayer que parecía o ayer o esta mañana no recuerdo parecía que estaba con buena pinta pues ha llegado a subir casi un 40% hoy en algún momento q lc que está castigadísima parece que también quiere empezar a reaccionar kutu un poco flojo pero bueno también parece que estalla en zona de suelos rift que ha salido hace poco está en el gráfico de día no vamos a ver nada porque son muy pocas velas en el gráfico horario que se puede ver un poco más bueno vemos que le está costando un poco salir de esa zona de mínimos salió muy arriba cayó y ahora pues tiene que consolidar un poco esta zona y nos ha dejado una resistencia clara en esta zona de los 56 58 59 esta zona de aquí una vez que pase de ese nivel pues podría subir otra vez no a esta zona de los 89 90 como mínimo es bastante subida ren también está en una zona interesante de soporte fijaros apoyándose en esa línea de tendencia el volumen además ha sido bueno en el arranque y lo más probable es que de esa zona vaya fácil hasta los 1500 en las próximas semanas y quizás en días rlc ayer también intentar perdón hoy a la mañana intentaba arrancar de momento está cerrando muy flojo pero vamos a ver por qué la vela promete esa salida de mínimos rose también estaba bastante bien a la mañana y se va un poco para atrás no ha podido confirmar una vela alcista del momento rsr un 27 por subida decíamos estos días que superando este nivel de de los 74 podía ir hacia los 87 y ya lo ha pasado el 87 ahora podría llegar hasta 103 incluso muy buena subida run también muy buen comportamiento un 9% y ya venía subiendo de antes ya había roto la tendencia bajista de hace unos días la corrección fue pequeña no perdió lo que había ganado el día 29 y hoy ha salido otra vez de nuevo al alza aunque no sabemos si va a cerrar por encima de la resistencia de los 4.376 pero si cierra claramente por encima no así un pelito por encima como ahora sino un poco más por encima pues entonces ya seguramente seguirá subiendo porque confirmará la ruptura de ese nivel aquí tenemos también otro rebote fuerte de sng ls que en algunos momentos ha llegado a estar a 38 eso es una subida impresionante ha subido un 170 por ciento en algún momento del día 170 por ciento increíble lo que están haciendo algunas monedas oye sol por ejemplo otra que un 20 por ciento de su vida ahora mismo queriendo romper resistencia además y la pinta que tiene es de tener una buena subida hasta los 9400 que sería un casi un 50 por ciento desde el precio que está ahora pero es que tiene un potencial enorme la caída que lleva es tremenda todas las algo y están tremendamente bajas ya nada que reboten se plantan en un 50 por ciento ya estamos viendo muchas que lo están haciendo por ejemplo aquí tenemos otras que no hemos mirado snm un 20 por ciento casi subiendo y están los mínimos snx un 16 por ciento también saliendo al alza además después de apoyarse en una zona de soporte que teníamos dibujada o sea que está la cosa bastante mejor que estos últimos días que no daba ni para analizar bien porque era un poco hasta ridículo no los análisis todos eran iguales todos tenían una línea tendencia bajista todos estaban por debajo de la línea tendencia bajista había una línea de tendencia bajista acelerada estaban por debajo no eran capaces de superar y ahora por lo menos es otra cosa hay algunas que están empezando a dar buenas señales stx por ejemplo también estos días ha estado en el soporte de 1.372 dando buenas oportunidades en el medio plazo creemos que irá bien el día 14 tiene un evento importante y yo creo que antes de ese día tiene que haber una subida que rompa los 1700 y le lleve hacia la zona de 2300 por lo menos bien qué más tenemos por aquí teta bueno sigue alcista también allá va a estar subiendo mucho más en algún momento no sabemos si se haya llegado al tope y va a corregir o va a seguir subiendo porque también pensábamos aquí que iba a romper la línea de tendencia alcista y al final no la ha roto y se ha ido para arriba vamos a ver estos días qué es lo que nos depara no no me mojaría yo mucho pero pero de momento pues está por encima de la línea tomo chain también está muy baja y también tiene mucho potencial porque es que sólo llegar al 4000 que es una zona normal es casi un por dos porque está en 2300 bueno de hecho en 4600 sería un por dos así que no es o sea tiene bastante potencial bien unis swap cayendo un 10 por ciento cuando ayer subía bastante se irá a apoyar a esa línea de tendencia rota y supuestamente debería aguantar y empezar a subir no sé si lo hará porque hasta ahora han estado distribuyendo esta moneda ya no sé si habrán distribuido suficiente y se habrá terminado el mercado bajista o todavía querrán seguir distribuyendo más pero en principio podría aguantar ahí la línea de tendencia y empezar un movimiento alcista un físico con caídas fuertes no termina de rebotar en algún momento está también cuando rebote rebotará fuerte porque estuvo muy fuerte en la salida y no es normal que luego pierda todo habiendo estado tan fuerte sino que lo normal sería que consolidarse por esta zona y volviese a subir algo no tenemos subidas también en vip y en vaip aunque no son todavía suficientes para romper las líneas bajistas pero por lo menos subidas importantes wabi ahora mismo un 47 por ciento ha estado subiendo bastante más claro es que volumen además mirad mirad dónde está la barra de volumen aquí arriba cuando las barras de volumen de estos últimos días habían sido aquí abajo rompe la línea de tendencia bajista y sale como un sputnik y es lo que hemos comentado no sabíamos exactamente dónde iba a tocar suelo pero el día que tocasen suelo muchas iban a hacer esto subidas de un 107 por ciento en algún momento ha estado subiendo sea increíble one chain es una que todavía no ha reaccionado podría hacer eso en cualquier momento una subida del 20 30 por ciento 40 waves está irá más tranquila y además de momento está bajista así que no no me metería ahí whip power también otra que ha estado muy castigada y también que parece que quiere reaccionar un 18 por ciento y ha estado subiendo casi un 36 en algún momento walton chain también es otra de las que podría pegar un salto en cualquier momento hasta la zona de 145 una subida también bestial sería están tan castigadas que estás en algún momento de estas que estamos hablando el 50 60 70 por ciento van a saltar me refiero a porcentaje de monedas no que vayan a subir un 60 por ciento algunas igual sí pero quiero decir que de las 10 o 12 que hemos comentado que es todavía no han saltado pues igual 6 o 7 8 van a subir más subir bastante porque están castigadísimas se están en la miseria por ejemplo es que ésta está en la miseria que pase de 98 hasta 130 es que sería lo normal lo normal sería bien que hace mucho que no la miramos hoy también destaca con una subida del 7 por ciento había tenido una corrección fuerte se había ido casi hacia la línea azul fijaros donde estuvo la mecha de ayer muy cerquita de la línea azul que era el soporte y justo en los mínimos anteriores aquí justo en este mínimo de aquí del 19 de noviembre estela recuperando intenta romper la línea bajista todavía no lo consigue pero intenta monero caída pues por ese esa noticia de deslistado en en vitrex igual que das igual que igual que zk me parece que me la he colado bueno ahora la miramos ripple recuperando como decíamos estos días ya está descontada las noticias peores así que puede que tenga un rebote no de hecho y en algunos momentos ha estado subiendo bastante más no ahora está subiendo solamente un 5 por ciento tezos otra que todavía no ha rebotado nada y que también en cualquier momento podría dispararse zk otra perjudicada por el deslistamiento en vitrex vamos a ver cómo cómo evolucionan estas porque al ser de privacidad en eeuu lo van a tener difícil eso está claro eeuu ya lo tendrá difícil todos los exchange que tengan sede en eeuu si eeuu se pone duro con las monedas de privacidad pues la acabarán por deslistar pero también puede ser una moneda que bueno unas monedas en concreto estas que tomen fuerza en otros sitios donde la legislación no sea tan perjudicial y donde la gente quiera mantener su privacidad imaginaos que un americano no quiere que le tengan totalmente controlado pues podría tener de este tipo de monedas en exchange fuera de eeuu de alguna manera con vpn eso de la manera que fuese y esto también les puede dar una demanda a estas monedas como para salirse del control absoluto no serían como los paraísos fiscales de las cripto monedas de takas das y monero no a la larga ya sabéis que la gente siempre e intenta de alguna manera salirse del control no origen ha llegado a tener también una subida espectacular hoy ahora mismo sube muy poquito pero fijaros dónde ha llegado a estar había roto la tendencia bajista incluso ahora se mete otra vez debajo de ella pero es otra que también ha rebotado muy fuerte desde ayer cílica va un poco a su aire cayendo un 5 por ciento y la pinta es de que va a caer a la línea de tendencia a apoyarse y ctrx también empieza una tímida subida pero que le puede llevar muy lejos la pinta de esa vela es muy buena de momento así que nada vamos con con das antes de determinar porque semana se me ha pasado se ve que como la he visto bajando ni me fijaba en ella aquí la tenemos un 11,8 por ciento abajo fijaros qué caída ya los últimos días estaba un poquito fijaros el día el día 30 de diciembre alguien ya sabía algo porque esa volatilidad que hubo ahí es muy extraña muy extraña y saben algo los que tiene información privilegiada se aprovechan seguramente venden incluso se ponen cortos en otros chain y bueno y hoy es el batacazo ya confirmado no pero ya yo creo que había ciertas sospechas porque los movimientos estaban siendo muy bajistas tanto en das como en zk como en monero muy bajistas y esto alguien lo sabía desde hace tiempo seguramente así que nada vamos con el bitcoin para terminar juegan con ventaja evidentemente nosotros no sabemos lo que lo que pasa por detrás nosotros vemos los gráficos y nos tenemos que imaginar pero juegan con ventaja hay gente que sabe cosas antes que nosotros bueno vamos a quitar ya esto de este gráfico que era el objetivo para final de año lo cumplió más que de sobra cerró en la parte alta de hecho justo en la parte alta fijaros ahí y nada seguimos con esa subida 29 mil 400 a 150 puntos más o menos del máximo del día el máximo histórico y sigue teniendo pinta artista y por mucho que haya gente que quiera que corrija para comprar se ha quedado fuera no hay más que hacer te has quedado fuera y si no lo asumes te darás cuenta cuando esté en 50.000 y será peor será peor así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos el siguiente vídeo hasta mañana